Porque yo no sé qué. A mí no me importa. A mí no me importa. Pero lo que yo le digo es a usted lo de la lengua nativa, marico. O sea, si usted vive 20 años en Colombia y se va dos años para Alemania y literalmente pierde el poder interpretar con facilidad el idioma, eso es lo que le dice, me hace extraño, marico. Lo que pasa es que usted tiene que vivir dos semanas en la costa o tiene que vivir un mes en Bogotá para saber interpretar el contexto de los rolos o el contexto de la gente que vive allí en la costa. ¿Por qué ellos hablan así? ¿Por qué todo el mundo habla así? ¿Por qué no solamente una persona habla así? ¿Por qué no solamente una persona que habla de Bogotá habla así? ¿Por qué no solamente una persona de la costa habla así? Porque eso son regionalismos. Por eso, son regionalismos, ¿sí? Yo creo que mi inglés, mi inglés, hablando de mi inglés, yo creo que mi inglés cambió un 100% viviendo en Alemania. ¿Por qué? Porque en Alemania no solo me encontraba con gringos o no solamente me encontraba con gente que era de Inglaterra, me encontraba con gente de todo el mundo, hasta con gente de Nicaragua. Y la gente de Nicaragua a mí no me hablaba en español, la gente de Nicaragua a mí me hablaba en inglés. Si era que no hablaba en alemán o viceversa, ¿de acuerdo? Es más o menos eso. Entonces, no es que a mí se me haya olvidado hablar español cuando regreso a Colombia, no es eso. Lo que pasa es que yo tengo una costumbre, tengo una costumbre y tengo mi dialecto, mi dialecto. Yo no utilizo esos sujetos, yo digo esos chicos, que es lo que a mí me la montan, por ejemplo. Sí, ellos. No digas esos chicos, ¿por qué dicen esos chicos? Porque ellos son manes. Lo que hablamos de regionalismo, pero lo que pasa es que, como yo lo veo, usted está hablando más, es el castellano que lo que utilizan en España, no lo que se utiliza aquí en Colombia. El castellano que ellos utilizan allá. Miren, lo que pasa es que cuando usted quiera aprender una lengua, tiene que saber hablar su lengua, ¿de acuerdo? Y nosotros, como latinos, no venimos de latín ni nada. Nosotros venimos de castellano de España, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y una cosa sí hay que decirlo. Y es que las lenguas no se derivaron de allá y de allá y de allá siendo de una misma naturaleza. Siempre tuvieron una sola naturaleza, el castellano. El castellano viene de España, viene de España. Son las lenguas románticas. Cuando usted aprende inglés, yo le pregunto algo a usted. ¿Usted habla inglés? ¿Puede hablar conmigo en inglés? No, no, no. No lo puede hacer, ¿de acuerdo? Entonces, usted está limitado a hablar de acuerdo a lo que en su entorno hablan, ¿de acuerdo? Pero si usted hablara inglés, usted no, esa limitación se rompería. Ahora, imagínese donde esa limitación más hacia allá se rompería usted hablando otro idioma. Hablando alemán, por ejemplo. Ahora, mi última pregunta. ¿Usted se siente más colombiano o alemán? No, no colombiano. ¿Cuál es la otra? ¿Noruego? No, no, yo estuve en Noruega. Pero usted, ¿qué se siente más ahorita en este momento? ¿Noruego o colombiano? Malagueño. Malagueño. Bueno, vamos a terminar. Para el canal Caracol, el reportero soy yo.